A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra. Esos son los signos del libro claro. Lo hemos hecho descender como una recitación árabe, para que quizás razonéis. Vamos a contarte la más hermosa de las historias al inspirarte esta recitación, antes de la cual estabas inadvertido. Cuando José dijo a su padre, Padre mío, he visto once estrellas, al sol y a la luna, y los he visto postrados ante mí. Dijo, Hijo mío, no cuentes tu visión a tus hermanos, porque si lo haces, tramarán algo contra ti. Verdaderamente Satán es un claro enemigo para el hombre. Así es como tu Señor te ha escogido, y te enseñará parte de la interpretación de los relatos, completando su bendición sobre ti y sobre la familia de Jacob, como ya hizo anteriormente con tus abuelos, Abraham e Isaac. Es cierto que tu Señor es conocedor y sabio. Y ciertamente que en José y sus hermanos hay signos para los que preguntan. Cuando dijeron, José y su hermano son más amados para nuestro padre que nosotros, a pesar de que somos todo un clan. Nuestro padre está en un claro error. Matad a José, o abandonadlo en una tierra cualquiera, para que así el rostro de vuestro padre se vuelva únicamente a vosotros. Y una vez que lo hayáis hecho, podréis ser gente recta. Y dijo uno de ellos, No matéis a José, arrojadlo al fondo del aljibe, y así podrá recogerlo algún viajero, ya que estáis decididos a hacerlo. Dijeron, Padre, ¿qué te ocurre que no nos confías a José, cuando nosotros somos para él buenos consejeros? Mándalo mañana con nosotros, pastoreará y jugará, y estaremos al cuidado de él. Dijo, Me entristece que os lo llevéis, y temo que se lo coma el lobo mientras estáis descuidados de él. Dijeron, Si el lobo se lo comiera siendo como somos, todo un clan, sería nuestra perdición. Y una vez que se lo hubieron llevado, y hubieron acordado que lo arrojarían al fondo del aljibe, le inspiramos. Algún día, les hará saber lo que han hecho, y no se darán cuenta. Al anochecer, se presentaron ante su padre llorando. Dijeron, Padre, nos fuimos a hacer carreras, y dejamos a José junto a nuestras cosas, y el lobo se lo comió. Y aunque no nos vas a creer, decimos la verdad. Y enseñaron una túnica con sangre falsa. Dijo, No, vuestras almas os han inducido a algo, pero hermosa paciencia, y en Alá, es en quien hay que buscar ayuda contra lo que contáis. Y llegaron unos viajeros que enviaron por agua a su aguador. Y cuando éste descolgó su cubo, exclamó, ¡Albricias, aquí hay un muchacho! Y lo ocultaron como mercancía. Pero Alá sabía lo que hacían. Y lo vendieron a bajo precio, unos cuantos dirjamos, para deshacerse de él. Y el que lo había comprado, que era de Egipto, le dijo a su mujer, ¡Hónralo mientras permanezca entre nosotros, porque tal vez nos beneficie, o quizá lo adoptemos como hijo! Y así, fue como le dimos una posición a José en la tierra, y se hizo propicio que le enseñáramos la interpretación de los relatos. Alá es invencible en su mandato, sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben. Y cuando hubo alcanzado la madurez, le dimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Entonces, aquella, en cuya casa estaba, lo requirió. Cerró las puertas y le dijo, ¡Ven aquí! Él contestó, ¡Que Alá me proteja! ¡Mi señor es el mejor refugio! ¡Es cierto que los injustos no tienen éxito! Ella lo deseaba y él la deseó. Pero vio que era una prueba de su señor. Fue así, para apartar de él el mal y la indecencia. En verdad, es uno de nuestros siervos elegidos. Ambos corrieron hacia la puerta, y entonces ella le rasgó la túnica por detrás, y en esto se encontraron a su marido junto a la puerta. Dijo ella, ¿Qué pago merece aquel que quiere mal para tu familia, sino ser encerrado o recibir un doloroso castigo? Dijo él, ¡Ella me requirió! Y un testigo de la familia de ella sugirió, Si la túnica está rasgada por delante, es que ella dice la verdad, y él es de los que mienten. Pero si la túnica está rasgada por detrás, entonces es ella la que miente, y él es de los que dicen la verdad. Y cuando vio que la túnica estaba rasgada por detrás, dijo, ¡Esta es una de vuestras artimañas, mujeres, pues es cierto que vuestra astucia es enorme! ¡José, apártate de esto y tú, mujer, pide perdón por tu falta, pues realmente has sido de las que cometen faltas! Y dijo un grupo de mujeres en la ciudad, La mujer de la cis ha pretendido a su criado, el amor por él ha llegado a lo más hondo, y la vemos claramente perdida. Cuando ella se enteró de sus maquinaciones, las mandó llamar, y les preparó a comodo. Les dio a cada una un cuchillo, y dijo, ¡Sal ahora ante ellas! Y cuando lo vieron, se quedaron maravilladas, y se cortaron en las manos sin darse cuenta. Dijeron, ¡Válganos, Alá! Esto no es un ser humano, sino un ángel noble. Dijo, ¡Aquí tenéis a aquel por quien me habéis censurado! Yo lo solicité, pero él se guardó. Sin embargo, si no hace lo que le ordeno, lo encarcelarán, y quedará entre los humillados. Dijo, ¡Señor mío, prefiero la cárcel, antes que aquello a lo que me invitan! Pero si no alejas de mí sus artimañas, cederé ante ellas, y seré de los ignorantes. Su señor le respondió, y lo apartó de sus astucias. Es cierto que él, es quien oye, y quien sabe. Luego, a pesar de haber visto los signos, les pareció conveniente encarcelarlo por un tiempo. Y con él, entraron en la cárcel dos jóvenes criados. Uno de ellos dijo, ¡Me he visto en sueños, haciendo vino! Y dijo el otro, ¡Me he visto llevando sobre la cabeza un pan del que comían los pájaros! Dinos, ¿Cuál es su interpretación? Pues ciertamente, vemos que eres de los que hacen el bien. Dijo, No os llegará ninguna comida que sea parte de vuestra provisión, sin que antes de que os haya llegado, no os haya dicho en qué consiste. Eso es parte de lo que mi señor me ha enseñado. Realmente abandoné la forma de adoración de un agente que no creía en Alá y negaba la última vida. Y seguí la forma de adoración de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. No cabía en nosotros que asociáramos nada con Alá. Eso es parte del favor de Alá para con nosotros y para los hombres. Sin embargo, la mayoría de ellos no son agradecidos. Compañeros de cárcel, ¿Qué es mejor, adorar a señores distintos o a Alá, el único, el dominante? Lo que adoráis fuera de él, no son sino nombres que vosotros y vuestros padres habéis dado, y en los que Alá no ha hecho descender ningún poder. El juicio solo pertenece a Alá, que ha ordenado que lo adoréis únicamente a él. Esa es la adoración recta. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Compañeros de cárcel, uno de vosotros escanciará vino a su señor, mientras que el otro será crucificado, y los pájaros comerán de su cabeza. El asunto sobre el que me habéis consultado ha sido decretado. Le dijo al que de los dos suponía salvado. Háblale de mí a tu señor. Pero Satán hizo que se olvidara de mencionarlo, y permaneció en la cárcel varios años. Y dijo el rey, He visto siete vacas gordas, a las que comían siete flacas, y siete espigas verdes, y otras tantas secas. Nobles, dad un juicio sobre mi visión, si podéis interpretar las visiones. Dijeron, Es una maraña de ensueños, y nosotros no conocemos la interpretación de los ensueños. El que de los dos se había salvado, acordándose después, pasado un tiempo, dijo, Yo os diré su interpretación. Dejadme ir. José, Tú que eres veraz, danos un juicio sobre siete vacas gordas, a las que comen siete flacas, y siete espigas verdes, y otras tantas secas, para que regrese a la gente, y puedan saber. Dijo, Sembraréis como de costumbre siete años, la cosecha que recojáis, dejadla en sus espigas, a excepción de un poco de lo que comeréis. Luego, vendrán siete años difíciles, que agotarán lo que hayáis acopiado para ellos, a excepción de un poco que guardéis. Luego vendrá un año en el que los hombres serán socorridos, y en el que prensarán. Y dijo el rey, Traedlo ante mí. Y cuando el mensajero llegó a José, éste le dijo, Vuelve a tu señor, y pregúntale cómo fue que aquellas mujeres, se cortaron en las manos. Ciertamente el rey, conoce su artimaña. Dijo, ¿Qué pasó cuando pretendisteis a José? Dijeron, Alán nos libre, no supimos nada malo de él. La mujer de Lasís, dijo, Ahora se muestra la verdad, yo lo pretendí, y ciertamente, él es sincero. Esto es para que se sepa que yo no lo traicioné en su ausencia, y que Alá no guía a la astucia de los traidores. Y yo no digo que mi alma sea inocente, pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi señor tiene misericordia. Es verdad que mi señor es perdonador y compasivo. Y dijo el rey, Traedmelo, que lo he elegido para mí. Y al ver como le hablaba le dijo, En verdad, hoy gozas de posición ante nosotros, y estás seguro. Dijo, Ponme al cargo de las despensas del país, pues ciertamente soy buen guardián y conocedor. Así es como dimos una posición a José en la tierra, en la que podía residir donde quisiera. Llegamos con nuestra misericordia a quien queremos, y no dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Pero la recompensa de la última vida es mejor para los que creen y tienen temor de Alá. Y vinieron los hermanos de José. Se presentaron ante él, y él los reconoció, aunque ellos no lo reconocieron. Cuando les había suministrado sus provisiones, les dijo, Traedme a vuestro hermano de padre. Ya veis que doy la medida cumplida en el grano, y soy el mejor de los anfitriones. Si no me lo traéis, no podréis abasteceros de mí, ni acercaros. Dijeron, Persuadiremos a su padre para que nos lo deje, eso es lo que haremos. Y les dijo a sus criados, Ponedles las mercancías que trajeron en las alforjas, para que las reconozcan al llegar a su gente, y les haga regresar. Y cuando volvieron a su padre le dijeron, Padre, nos han dicho que no nos abastecerán más. Permite que venga con nosotros nuestro hermano, para que así nos abastezcan, y de verdad, que cuidaremos de él. Dijo, ¿Acaso os lo he de confiar, como os confié antes a su hermano? Alá es mejor protección, y él es el más misericordioso de los misericordiosos. Y cuando abrieron sus alforjas, descubrieron que se les habían devuelto las mercancías, les dijo, Alá es guardián de lo que decimos. Y dijo, Hijos míos, no entréis por una sola puerta, entrad por puertas distintas. Yo no puedo hacer nada por vosotros frente a Alá. En verdad, el juicio solo pertenece a Alá. En él me confío, y que en él se confíen los que confían. Y entraron por donde su padre les había ordenado. Aunque no les habría servido de nada ante Alá, pues no fue sino para que Jacob satisfaciera una necesidad de su alma. Y es cierto que él tenía un conocimiento procedente de lo que le habíamos enseñado. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Y cuando se presentaron ante José, éste llamó aparte a su hermano y le dijo, Yo soy tu hermano, no desesperes por lo que hicieron. Y al abastecerles las provisiones, puso una copa en la alforja de su hermano. Luego, alguien exclamó, Carabaneros, sois unos ladrones. Dijeron volviéndose a ellos, ¿Qué habéis perdido? Dijeron, Hemos perdido la copa del rey. Quien la encuentre, tendrá la carga de un camello, lo garantizo. Dijeron, Por Alá, sabéis perfectamente que no hemos venido a atraer corrupción en la tierra, ni somos ladrones. Dijeron, ¿Y si estáis mintiendo? ¿Qué castigo os damos? Contestaron, Que el castigo de aquel, en cuya alforja se encuentre, sea su propia persona. Así pagamos a los injustos. Y comenzó por las alforjas de ellos, antes que por la de su hermano, para después, sacar las alforjas de su hermano. Así fue como le enseñamos a José el adid del que se sirvió. No podía aprender a su hermano según la ley del rey, a menos que Alá quisiera. Elevamos en grados a quien queremos, y por encima de todo vocedor de conocimiento, hay un conocedor. Dijeron, Si ha robado, ya robó antes un hermano suyo. Y José, sin mostrárselo a ellos, dijo para sí mismo, Vosotros estáis en peor situación, y Alá conoce lo que atribuís. Dijeron, Mi Asís, Él tiene un padre muy anciano. Toma en su lugar a uno de nosotros. Ciertamente vemos que eres de los que hacen el bien. Dijo, Nos refugiamos en Alá, de quedarnos con nadie que no sea aquel, en cuyo poder encontramos nuestra propiedad, pues en ese caso seríamos injustos. Y cuando hubieron perdido la esperanza, se retiraron a deliberar. Dijo el mayor de ellos, Es que no sabéis que nuestro padre recibió de nosotros un compromiso ante Alá, además del descuido que antes tuvisteis con José. No saldré de esta tierra mientras no me lo permita mi padre, o Alá juzgue a mi favor. Y Él es el mejor de los jueces. Y Él es el mejor de los jueces. Regresad a vuestro padre y decidle, Padre, tu hijo ha robado. Solo damos fe de lo que conocemos y no estamos al cuidado de lo desconocido. Pregunta en la ciudad en la que hemos estado y a la caravana con la que hemos venido, ¿Es cierto que decimos la verdad? Dijo, No, vuestras almas os han incitado a algo, pero hermosa paciencia. Puede que Alá me los traiga a todos a la vez. Él es el conocedor y el sabio. Se apartó de ellos y dijo, ¡Qué pena siento por José! Y sus ojos de tristeza se volvieron blancos mientras reprimía la ira de su dolor. Dijeron, Por Alá que no vas a dejar de recordar a José hasta consumirte o llegar a perecer. Dijo, Yo solo me lamento de mi dolor y de mi pena ante Alá. Y sé de Alá lo que no sabéis. Hijos míos, Id e indagad acerca de José y de su hermano, y no desesperéis de la misericordia de Alá, pues solo desespera de la misericordia de Alá la gente que se niega a creer. Y cuando se presentaron ante él, le dijeron, Asís, hemos sido tocados por la desgracia nosotros y nuestra familia, y traemos una mercancía exigua. Abastécenos dándonos la medida completa y sé generoso con nosotros. Es cierto que Alá recompensa a los que dan con generosidad. Dijo, ¿Sabéis lo que hicisteis con José y con su hermano mientras erais ignorantes? Dijeron, ¿Tú eres José? Dijo, Yo soy José, y este es mi hermano. Alá nos ha favorecido. Quien tiene temor de Alá y tiene paciencia. Es verdad que Alá no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Dijeron, Por Alá que Alá te ha preferido sobre nosotros y es cierto que hemos cometido maldades. Dijo, No hay ningún reproche contra vosotros. Hoy, Alá os ha perdonado y él es el más misericordioso de los misericordiosos. Marchad llevándoos esta túnica mía y echadla sobre el rostro de mi padre que así volverá a ver y traedme a toda vuestra familia. Y cuando la caravana hubo partido, dijo su padre, Percibo el olor de José, aunque penséis que estoy desvariando. Dijeron, Por Alá, que has vuelto a tu antigua perdición. Y cuando llegó el portador de las buenas noticias, se la echó sobre la cara y recuperó la vista. Y dijo, No os dije que sabía de Alá lo que no sabéis. Dijeron, Padre, perdona nuestras faltas. Realmente hemos cometido maldades. Dijo, Pediré perdón por vosotros a mi Señor, pues es verdad que Él es el perdonador, el compasivo. Y cuando se presentaron ante José, éste abrazó a sus padres y dijo, Entrad en Egipto si Alá quiere, seguros. Subió a sus padres sobre el trono y cayeron postrados en reverencia ante Él. Dijo, Padre mío, esta es la interpretación de mi visión anterior. Mi Señor ha hecho que se realizara y me favoreció al sacarme de la prisión y al haberos traído a mí desde el desierto después de que Satán hubiera sembrado la discordia entre mí y mis hermanos. Realmente mi Señor es benévolo en lo que quiere y es cierto que es el conocedor, el sabio. Señor mío, me has dado soberanía y me has enseñado a interpretar los relatos. Tú que creaste los cielos y la tierra, eres mi protector en esta vida y en la última. Haz que muera sometido a ti y reúneme con los justos. Eso forma parte de las noticias del no visto que te inspiramos. Tú no estabas junto a ellos cuando decidieron y tramaron su asunto. Pero la mayor parte de los hombres, aunque tú Mohammed lo ansíes, no son creyentes y no les pides ningún pago a cambio. No es sino un recuerdo para los mundos. ¿Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra? Pasan delante de ellos y se apartan. La mayoría de ellos no creen en Alá y son asociadores. ¿Acaso están libres de que les llegue algo del castigo de Alá que los envuelva o de que les llegue la hora de repente sin darse cuenta? Di, este mi camino, llamo a la adoración de Alá basado en una clara visión, tanto yo como los que me siguen. Y gloria a Alá, yo no soy de los que asocian. Antes de ti, no hemos enviado sino hombres, sacados de la gente de las ciudades a los que se les inspiró. ¿Es que no han ido por la tierra y han visto cómo terminaron los que hubo antes de ellos? ¿Realmente la morada de la última vida es mejor para aquellos que tienen temor de Alá? ¿Es que no vais a razonar? Incluso cuando nuestros mensajeros habían ya desesperado, creyendo que habían sido negados definitivamente, llegó a ellos nuestro auxilio y salvamos a quien quisimos. Nuestro castigo no se aparta de la gente que hace el mal. En su historia, hay una lección para los que saben reconocer lo esencial. y no es un relato inventado, sino una confirmación de lo que ya tenían, una aclaración precisa de cada cosa y una guía y una misericordia para gente que cree. que no se aparte. No se aparte.